Entonces, él me dice que las que no han dado sus papeles han sido Margarita. No tienes personalidad jurídica porque tú no eres la esposa, tú eres vígama. Nosotros ya le habíamos dado los documentos al notario de aquí de Acapulco, ayer hablé con él. Sabemos que Andrés nunca se divorció de Sandra Valle de García. Recientemente, se llevó a cabo la inauguración de un busto en Acapulco, en honor al reconocido actor Andrés García, quien lamentablemente perdió la vida después de enfrentar diversas enfermedades. Al evento asistieron sus hijos y su primera esposa, pero notablemente ausente estuvo Margarita Portillo. No obstante, Leonardo García, uno de los hijos, reveló a la prensa que aparentemente tiene un plan para resolver la multimillonaria herencia de su padre, contando con el respaldo de Roberto Palazuelos. No, 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 de parte de mi hermano, de mi mamá y yo, todos los papeles los tienen bien, que los que no tienen son los de Margarita. La herencia de Andrés García es de gran valor, incluyendo una amplia variedad de propiedades y artículos. Esta situación ha provocado que muchos individuos se interesen en obtener parte de esa herencia. Recientemente, Roberto Palazuelos dio a conocer a través de los medios de comunicación que ayudará a los hijos y a la primera esposa de Andrés García para que reciban su parte correspondiente de la herencia. En el acta de matrimonio no hay un divorcio registrado, de ahí viene la información. Esto surge después de que Margarita Portillo afirmara, junto con Andrés García en vida, que ella sería la única heredera de todos los bienes, ya que Andrés así lo había establecido. Leonardo García también mencionó que espera negociar de manera civilizada con Margarita para buscar una solución. Aparentemente, su intención es resolverlo legalmente, ya que Roberto Palazuelos mencionó que según el testamento, la ventaja recae en la primera esposa de Andrés García, Sandy Vale. Sin embargo, Margarita aún no ha presentado los documentos correspondientes. Es importante destacar que Roberto Palazuelos comentó que cuando Andrés García contrajó matrimonio con Sandy Vale, lo hicieron bajo un régimen de bienes mancomunados, pero al casarse con Margarita Portillo, lo hicieron bajo bienes separados. Este parece ser el argumento definitivo para determinar quién se quedará con los bienes del actor, según Palazuelos. Además, los contratiempos relacionados con la herencia del reconocido actor Andrés García han llegado a los tribunales. Otra de las revelaciones que surgieron durante la develación del busto de Andrés García, fue sobre los cuidados que el actor recibió durante sus últimos días con vida. Mientras estuvo al cuidado de Margarita Portillo, Leonardo aseguró que su padre había sido atendido de manera negligente y aseguró que le dieron una cantidad excesiva de pastillas para que pudiera lidiar con los males que lo aquejaban. El hijo menor de Andrés García aseguró que hasta el momento, él no sabe si impugnarán el testamento de su padre, pues quiere primero conocer cuál fue la última voluntad del histrión. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.